El adenuclecinoma va a ser un tumor que nace de los ductos pancreáticos y va a tener infiltrado celular, bueno o sea nace del epitelio, epitelio de los ductos y va a tener una invasión perinebral Perinebral, o sea crece a lo largo de los nervios y va a tener una reacción desmoplástica La reacción desmoplástica quiere decir que el estroma, el tejido de alrededor del tumor también está creciendo Estos pacientes se van a presentar y digamos hay que hacer páncreas, esta es la cabeza y esta es la cola Si el tumor está aquí en la cabeza del páncreas, pues el tumor crece y puede obstruir aquí en la segunda cuestión del duodeno, en el ampula de bate, la puede obstruir, entonces pues ni el colédoco ni el ducto de brinsu pueden drenar, entonces una al paciente le puede dar pancreatitis Esto hay que sospecharlo, si un paciente llega con pancreatitis y no tiene ningún otro factor de riesgo para pancreatitis, hay que pensar en que puede ser por malignidad La otra es que si obstruye aquí en la ampula de bate, finalmente se está obstruyendo el colédoco y toda esa vía entonces va a resultar en que la vesícula va a estar crecida Pues porque no puede drenar al duodeno Está crecida y hasta se puede palpar Al paciente se le puede palpar la vesícula, o sea, pues así se va a sentir como una masa, pero no le va a doler Entonces es no entender palpable gallblad Y este es el signo disco Otra cosa que Ah, y la otra cosa es que puede producir dolor en epigastrio Epigastrio, pues porque está involucrando los nervios, está creciendo a lo largo de los nervios Este cáncer se parece en un sentido al cáncer de mama En el sentido de que hay una reacción dromoplástica Que es cuál tipo de cáncer tiene la reacción dromoplástica El ductal invasivo de su tipo tubular Y de otro síndrome paranoplástico va a ser la tromboflevitis La tromboflevitis es la trombosis de venas superficiales Que se puede ver como medio rojo, morado y así Entonces el paciente puede decir que tiene un rash Y el rash va a ser doloroso, un poco, tender Y el paciente lo va a tener en distintos lugares O sea, lo tiene en el brazo y luego los dos dedos en la pierna Y así, o sea, es una tromboflevitis migratoria Y esto es porque el paciente está en un estado de hipercoagulabilidad En el estado de hipercoagulabilidad Pues es basada en la trombosis de las venas superficiales Pero también puede ser la trombosis de las venas profundas Que puede llevar a una embolia pulmonar O los pacientes con este adenocartínoma Pueden tener otras cosas, ya como dermatomicitis O acantusinigricas, que todos esos se asocian a cáncer de vísceras Pero la súper, súper clásica Con la que la mayoría de los pacientes van a venir Va a ser con la tromboflevitis migratoria Que también se asocia a cáncer de próstata Pero bueno A estos pacientes Siempre que vamos a ya darles tratamiento Hay que sacarles el CA19-9 Que es más específico Y luego el calcino embrionario El calcino embrionario es Estos dos van a ser para monitorizar Cómo seguir el paciente después del tratamiento O sea, si se vuelven a elevar Vamos a creer que está recurriendo O que si no bajaron los niveles Después de la resección del tumor y de la quimioterapia Entonces vamos a decir que creemos Que no lo quitamos completamente Entonces es para esto Para monitorizar después del tratamiento Pero nunca, 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 nunca Para diagnóstico El tratamiento va a ser La pancreacto Pancreacto Duodeno Duodenoectomía Que es quitar el páncreas La calcina del páncreas Junto con la segunda porción Del duodeno Y pues el paciente Va a tener que tener ya las enzimas Exógenas Como la lipasa Y así Y voy a tomarlo como 3 segundos antes De cada quimioterapia Y pues va a tener ahora esta torrea Y así pues porque El páncreas Pudiendo lo va a tener A menos que se le den así Estas enzimas Orales Entonces El adenocarcinoma del páncreas Ah y los factores de riesgo El más importante es fumar Fumar Y el segundo es Pancreatitis Siempre hay que sospechar Pancreatitis Siempre hay que sospechar Malignidad Del páncreas En un paciente Con pancreatitis Y que no tenga Ningún otro factor De riesgo Ok Y ya a ver si Entonces de resumen El adenocarcinoma del páncreas Nace del epitelio De los ductos Del páncreas Invade los nervios O sea Crece a lo largo De los nervios Tiene una reacción Dismoplástica Con fibrosis Y se presenta Como de síndrome Paranoplástico Con tromoflevitis Migratoria De hecho Trousseau Que es el que Descubrió esta asociación Entre la tromoflevitis Migratoria Y el adenocarcinoma De las vísceras El diagnosticó Su propio cáncer Teniendo tromoflevitis Migratoria Y Bueno El tratamiento Es el páncreas Con la segunda Porción del duodeno Y ¿Qué más? Los marcadores tumorales Va a ser El CA19-9 Y el cráneo embrionario Nada más para monitorizar La enfermedad Y nunca para diagnóstico Primera causa De Bueno Primer factor De riesgo fumar